Hola Brechelos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal, su canal, nuestro canal. Estoy de nuevo con mi hermanita Diana, por segunda vez. ¿Qué manito? El día de hoy estaré haciendo unos pancakes de colores porque hay niños que les cuesta comer como a esta niña por aquí al lado. Aquí te voy a poner los ingredientes que necesitas para hacer estos pancakes de colores. Lo primero que debes hacer es mezclar todos los polvos. O sea, la harina, la sal, la fruca. Todo eso lo usas a tu gusto dependiendo de la cantidad de pancakes que vayas a hacer. Agregas la vainilla, la leche, lo bates todo. Agregas el huevo. Te tiene que quedar una mezcla como esta, ni tan líquida ni tan espesa. Después de que termine de mezclar todos los ingredientes, repartí la mezcla en varios recipientes para agregar así los colores vegetales. No se preocupen que no le cambie el sabor para nada. Un despedido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.